Buenas, como andan? Bienvenidos a Fin de Largo conmigo Este primer día lo arranque en las piletas con mis ex compañeros de trabajo Y bueno les grabé lo que pude Así que nada, lo dejo con el video de todo lo que hice en este Fin de Largo Hello! No, no puede ser lo duro que tengo el pelo, basta Sí, sí, boludo, antes que me hagan mal Toma los de si te van a dar a palo, aquí está ¿Qué? Si te encontras la persona, nunca deberías dar a la cara Creo que es la manera que la vida cambia cuando en la vida Yo me arreglo con la positividad La concha de tu hermana, boludo Me acabo de ver la cara desde que llegué a mi casa Y la primera vez que me miro la cara, ¡y estoy quemada! Me puse protector literalmente todo el día O sea, ya sé que el protector no es para que no te queme Sino para que no te agarre cáncer de piel, básicamente Odio, odio quemarme la cara, lo odio Encima, yo me quería quemarme las piernas Porque las piernas literalmente las tengo blancas Teta Las piernas están impolutas Entonces no se quemaron una mierda Que es lo único que quería que se me queme Se me quemó la cara, no, bueno Ya llegué a mi casa, esa fue más o menos mi mañana La verdad, la pasé increíblemente bien Bueno, era para introducirles un poco De cómo fue mi mañana y mi día hasta ahora Ya vine en un Didi porque no llegaba O sea, me tengo que ir a trabajar ahora Y no llegaba si me venía en colectivo y todo eso Porque hoy es feriado, o sea que no Hice la platuda y ahora literalmente me voy a quedar en bolas Pero bueno, sí, me salió como tres lucas El remis hasta mi casa Pero bueno, no pasa nada Bueno, no puede ser las ganas de hablar con las que viniste Hermana, callate un poco No les hablen todo el día y ahora necesito hablarles Me tengo que ir a maquillar a una clienta a las 7 Tengo que estar allá en Solano Así que bueno, vamos a ir viendo qué pintan este fin del árbol Igualmente les voy a bloguear todo O sea, así no haga nada, se los voy a mostrar Buenas, ¿cómo andan? Hoy es sábado y me estoy por ir a desayunar con una amiga Desayunar son casi las 12 del mediodía Pero bueno, nos vamos a ir a desayunar por Lomas Y después a la noche tengo otra salida Así que nada, les voy a mostrar obviamente todo eso Así que nada, empecemos En cualquier momento mi amiga sale de la casa Y yo todavía estoy aquí ¿Por qué mierda estoy hablando tanto si me tengo que ir a bañar ya mismo? Me acaba de llegar un mensaje de mi amiga Estoy en el bondi Chicos, yo todavía no me bañé Bueno, vamos a empezar rapidito ¿Me voy a bañar otra vez la noche? Por supuesto ¿Saben qué? Desde el jueves que fui a las piletas Me arde demasiado Ella salía a la noche y ya se ponía a bañar Me arde demasiado el cuero cabelludo, boludo No sé qué onda Va, no sé qué onda No, estuve en el raso del sol Durante mil horas Pero nada ¿Cómo lo evito? ¿Alguien sabe de cómo carajo evito eso? ¿Se puede poner protector solar en la cabeza? Ay dios Hay calor Por favor Igual al menos Me puedo maquillar Hay veces que hace tanto calor Que ni siquiera Se me pega el maquillaje a la cara Porque A mí me transpira demasiado la cara Nivel tipo Me llueve ¿Entendés? La frente, la nariz Ay no, por favor El grano que me salió Me lo acabo de ver Igualmente Yo no me toco los granos Así que hay que quedar ahí Por los hilos de los hilos Hasta que se vaya No me gusta tocarme los granos Prefiero mil veces tener Un coso de pus ahí Que tocarme los granos Bueno Nos vamos A desayunar Gente Me acabo de fijar bien Y mi amiga salió Como una hora antes que yo Yo ya llegué Y la tengo que esperar ahora 25 minutos Así que imagínense Lo lejos Que vive la hija de re mi puta Ay chicos La puta madre Estoy experimentando Algo que nunca experimenté En mi vida Y me siento re incómoda Estaba sentada ahí En ese cosito Que está ahí en el piso Y claro Es chiquito No me entra el culo ahí Y claro Estuve sentada como No sé Media hora Porque encima Se le retrasó el tren A mi amiga Y claro Me quedó el culo Como re dormido Y me paré Porque empecé a sentir Que se me estaba durmiendo el culo Y ahora se me está durmiendo La concha literalmente O sea Realmente tengo una concha dormida Y el culo también Y es rarísimo O sea Nunca experimenté Nunca me sentí así Nunca sentí esto En mi vida No sé como sentirme al respecto Aparte me causa cosquillas Me quiero reír Y parezco una pelotuda En medio de la calle Nada Decedenme suerte Y que no me agarre Una enfermedad Concha ¡Ah! ¿Qué pasó? Se tildó la poronga ¡Ay no! Me da miedo A ver Vamos juntitas Es que se traba Me da miedo No es peligroso No, bueno Gracias linda Bueno, ya ¡Ay no! Por favor Que miedo Nunca me dio miedo Esto Hay una manera de morir así Pará ¿Y cómo se muere? Bueno, estamos caminando No sé Hace como 20 minutos Y no encontramos ningún lugar Piedad para comer Así que vamos a ir a La Fija Que es tienda de café Que es tienda de café ¡Ah! Sí Está soñando merienda No hay cera A mi no cuenta Mi vieja me contó Que una conocida Estaba re obsesionada con el marido Le dijo al marido que le iba a hacer una corta Y luego se salga de la actuación A ese punto puede llegar a la gente ¿Y vos lees la hizo? ¿Sí? ¿Está con el marido? ¿Está bien? Sí, está con el marido Sacando la cartera, idiota Bueno, acabo de llegar a mi casa Ahora voy a empezar a ver qué carajo me pongo Porque salgo a la noche con mi prima a tomar algo Se las voy a presentar Hace un montón que no la veo y tengo muchísimas ganas de verla Después de lo que vieron, de que fuimos con Ro a comer algo Amo que terminamos comiendo cualquier cosa al final Estuve ahí caminando por la peatonal, digamos, de Lomas La Prida Y me compré un par de cosas Así que ahora les voy a mostrar lo que me compré Son dos cosas igualmente Bueno, me compré algo que quería hace un montón de tiempo Un collar de perlas Tipo para usar con la bikini, por ejemplo Que me parece que queda re lindo O con cualquier outfit, digamos En verano siento que queda re bien Salió mil pesos Y después había 40% creo Off en la segunda unidad Así que me compré Esto que también me quería comprar hace un montón de tiempo Un brochecito más o menos lindo No sé si es tan lindo Pero bueno Para hacerme esto en el pelo cuando tengo mucho calor Por ejemplo, hoy Porque tenía uno Pero la verdad que era horrible Y me daba vergüenza usarlo en la calle Básicamente esas fueron mis dos compras Esta es la que más me emociona Porque literalmente hace un montón de tiempo que lo quería Capaz que hoy ya me lo pongo Y quizás hasta me lo pongo con este otro Igual es como un montón Porque el otro es doble Entonces ya queda como Que eso va a volar un reggaetonero Ya me estoy por ir Con mi prima Me hice este maquillaje Así medio tranqui Me puse una sombrita marrón ahí El collarcito nuevo Este top Y un shortcito blanco Estoy media fea de cara Pero bueno ¿Pero desde cero? O sea, ¿no pudiste haber partido desde cero? No, fue así Ayer fue el partido El día anterior al partido O sea, antes de ayer O sea, antes de ayer Nos vamos Otro bar Estaba literalmente enfrente de baú Ay, lo peor El hora de menstruación El hora de coja puerto Es muy lindo Ojo, que a mí no me parecía tan lindo Pero después lo vi Dije En serio Yo lo vi Dije Tiene cara de chiquito No sé cómo usan las géneras Tiene cara de chiquito Enzo Creo que tiene 21 Y Julián también Yo lo vi Dije Tiene cara de chiquito Mucho pan huevo Claro 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 Messi, Antonella Hijos Seriedad Miren lo que pasa cuando intento subir Era mi pieza Ella va primero Y encima le encanta Que le prenda al aire Bueno y así terminó Este fin de largo La verdad que fue increíble Lo bien que la pasé Hice todo lo que quería hacer Y vi a todas las personas Que quería ver Así que nada Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Si fue así Denle me gusta Suscribanse Y gracias por llegar Hasta el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video